Palomina Muanga Palomina Muanga Eres tú La única que me fascina Hay que olvidar Todos días son horas de la verdad Yo nunca pensé que eres tanto así Por eso quiero enterarme Sin vacilación Eres todo mi querer Palomina Muanga Palomina Muanga Palomina Muanga Palomina Muanga La única que me fascina Eres tu Palomina Eres tú La única que me fascina Eres tu Palomina Eres tú La única que me fascina Eres tu Palomina Eres tú La única que me fascina Eres tu Palomina Eres tú La única que me fascina Yres tú La única que me fascina Yres tú Yres tú Yres tú Yres tú Yres tú Yres tú Palomina Muanga Palomina Muanga Palomina Muanga Palomina Muanga